Ya es hora de preguntarnos cuáles son las mejores. Hola que tal mundo fandom, yo soy Lalo y sean bienvenidos a un nuevo video. Para esta ocasión daremos seguimiento a la lista de videos de las mejores pelis animadas según la revista Empire, con la penúltima parte de los lugares del 11 al 20, donde hay algunas sorpresas. Pero antes ve a revisar las primeras partes que están resumidas en el canal y aprovecha para suscribirte. Pero bueno, sin más, adentrémonos en la cuarta parte de las mejores películas animadas de la historia según la revista Empire. Lugar 20, La Bella y la Bestia Disney 1991. Por supuesto una película que tiene de todo. La historia de una chica que rescata a un príncipe de una maldición mientras encuentra a la profundidad del mismo. Una aventura mágica y que propuso de entrada algo diferente a lo que veníamos viendo de Princesas Disney, Bella es un personaje que lee, que no cede a lo superficial y que está dispuesta a hacer todo por la seguridad de su familia. Valiente y que se gana el corazón de todos los personajes en la peli y de todos nosotros que la vimos. Para mí, una de las mejores princesas Disney y que sí consiguió su lugar entre el top 20 de mejores animadas. La Bella Durmiente. ¡Ay, todo es tan maravilloso! Lugar 19, La Bella Durmiente Disney 1959. Una película que se ha vuelto mítica por su música, por el diseño de Princesa Disney que ha trascendido en el tiempo y sobre todo una película que presentó a uno de los villanos más reconocidos en la historia de la animación, a Maléfica. Pero seamos realistas, como película se cae mucho. La historia es buena, pero la forma de contarla ha envejecido bastante mal. Pensándolo bien, no es tan entretenida y está el hecho de que la protagonista duerme la mitad de la peli. No sé ustedes qué piensen, pero yo no la pondría incluso en fuera de las mejores cincuentas. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Qué estás haciendo? Monsters Inc. ¡Es un musical! Puesto 18, Monstering de Pixar 2001. Era evidente que el monstruo de Pixar tenía que estar en la lista, lo que me sorprende es que esté tan arriba en comparación de Shrek, que fue quien le ganó el Oscar. Pero supongo que para nada tienen un mal puesto. Esta película propuso su propio universo, propuso una trama sin personajes convencionales y aparte nos contó una historia única. Creo que fue un clásico instantáneo que sí merece su lugar a estas alturas de la lista. Una película tan mítica que estoy seguro de que el mismo Pixar la señala como referente de la productora. Puesto 17, El extraño mundo de Jack de Touchstone, una subdivisión de Disney, 1993. Es curioso que justo hace un par de semanas subiera video de esta peli en el canal. Y cómo no, si es una obra mítica del slow motion. Además de proponer una historia que suma tanto en Halloween como en Navidad. La presentación más clara de Tim Burton y Selick al mundo animado. Y que el tiempo solo le ha dado más renombre. Un filme que por supuesto tiene ganado su lugar en cualquier listado de las mejores películas animadas. Una obra de arte por donde busques y carta de amor al cine. ¡No te imaginas lo que me ocurrió esta noche! Lugar 16, Toy Story 3, Pixar 2010. A ver, aquí entramos con las dudas. Porque claro que esta película es increíble. Cierra perfectamente una trilogía con la que todos crecimos. Y en cuanto a calidad es una obra de arte. Pero me cuestiono si como película individual funciona tan espectacularmente. A lo que me refiero es que no sé si un legado deba ser parte de las características que hagan buena una peli. Al final del día si es de las mejores. Claro que la franquicia después tuvo complementos innecesarios. Pero para estar en el top 20 no lo sé. Yo diría que tal vez algo más abajo. ¿Quieres que me ponga rudo eh? ¿Parece? Lugar 15, Persepolis de 2007. Una película que sí, seré realista. No es para toda la familia. Es blanco y negro. Sigue la vida de Mer Jane que es una joven iraní en la época de la revolución islámica. Que lucha por sobresalir en un mundo donde los derechos a las mujeres están sumamente cuestionados. Y bueno, mediante este filme se pondrán muchos temas sobre la mesa. Algunos más crudos que otros. Sé que no es para todos. Pero siendo alguien que no gusta de los filmes históricos. Puedo asegurar que esta peli sí te enganchará. Es reflexiva, profunda y entretenida. Creo se gana su lugar en el top 20. Tal vez top 30 podría ser también. Puesto 14, Ratatouille, Pixar 2007. Esta es de esas pocas pelis que se ha mantenido en una sola película. Que se ha respetado por lo que representa en la historia. Imaginen una película que tiene de protagonista a una rata. Y que gira en torno a la cocina de Francia. De entrada no suena algo para todos. Pero esta película logra conquistar en todos los sentidos. Buenos personajes, buen guión, buena música. Visuales increíbles. Y mucho más que esta película tiene que aportar a la popularidad de Pixar. Por todo lo que propone jamás antes visto. Si le respeto su lugar en las mejores animadas. Puesto 13, Los Increíbles, Pixar 2004. Es interesante como Pixar en los 2000 era éxito tras éxito tras éxito. Todas sus historias eran únicas. Y sobre todo en este caso sacó a brillo las películas de superhéroes. En un momento donde Marvel aún no había explotado. Donde las bases de como Los Increíbles combinando con un trasfondo de personajes. Podrían entrarte en aventuras entrañables. Esta peli es un acierto de ritmo y propuesta que puedes ver cualquier fin de semana con gusto. No sé si puesto 13 pero sí de las mejores animadas de la historia. Lugar 12, Up, Pixar 2009. Empiezo a creer que los que hicieron este listado de la revista Empire son muy fans de Disney y Pixar. Porque seguimos con sus grandes éxitos. Aunque en este caso encontraremos dos contradicciones. La primera, siendo realista, Up se acaba a su máxima calidad. Después de la primera escena de la vida de él y Carl. Porque se transforma en otra historia totalmente diferente. Que ya es muy debatible su calidad. Pero también si somos realistas, con esos 15 primeros minutos ya la peli cumplió. No por nada todos nos acordamos y llevamos presente el tonito de la canción. No creo que esos minutos de inicio den un casi top 10. Pero sí su lugar en la lista de los 50. Lugar número 11, El Rey León, Disney 1994. Ya empezamos con las películas que fueron un antes y después en la historia del cine. Este megafilme presentó coreografía, música, historia, drama, guión, ritmo, cosas memorables, personajes icónicos. E hizo que Disney fuera nominado en un momento donde la animación no tenía sus propias categorías. Que decir de una de las mejores películas de la historia. E incluso yo diría top 5 dentro de las animadas. Sé que el tiempo en algunos aspectos le pasa factura. Mientras que en otros solo le da más legado. Pero en términos generales, El Rey León es increíble y me parece que el tiempo no le quitará su lugar. Carta absoluta de amor al cine. Este top ya cuenta con películas muy reconocibles. Y nos acercamos a la parte final. Me gustaría saber tú qué opinas y si crees que alguna de las pelis merece un peor o mejor lugar. Sea cual sea tu opinión, aprovecha para suscribirte y apoyar este proyecto que se viene con todo en el 2024. Animación, anime, tops y series. Esto es todo por el video de hoy. Nos vemos a la próxima. Chau chau.